¿Cómo se comportan? Porque ahora nos contabas el protocolo y acá el equipo es grande. Y todo es un protocolo, ¿verdad? Para que ellos se organicen, para que las visiten. Porque acá pueden venir desde niños hasta adultos, ¿verdad? O sea, de adultos hasta niños, al revés. Sí, sí, vienen todos, viene inclusive gente que tiene miedo a los perros. Vienen para superar su fobia. Y pues ya hago a terapia. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, tuvimos un caso de, los hijos iban a entrar, que son reanimaleros, pero los padres tenían muchísimo miedo, eran personas mayores ya. Y yo les invité a entrar igual y me dijeron, no, no, tengo todo mordido. Me mostraron todas sus cicatrices en todas las piernas, los dos, ¿verdad? A los 15 minutos ellos ya estaban haciendo videollamadas con su hija que vive en España. Mira, ¿dónde estoy? Mira, hay todos los perros. Y la hija no podía creer porque ellos tenían pánico de los animales, ¿verdad? Bueno, entonces son terapias que se van dando y cambios que se van dando en la gente que al visitar la manada les cambia su energía, ¿verdad? A veces la gente le echa la culpa a los perritos si son agresivos o no son agresivos. Sí. Y muchas veces son el fruto de la educación de lo que es el entorno. Es una cuestión de acuerdo a su vivencia, ellos reaccionan, de acuerdo a cómo se les cría, ellos reaccionan y son consecuencia de nuestro gesto también. Cambiaste de casi ser concejal, la primera dama en algún momento de la vida y de repente tu vida pega un cambio y te dedicas a estas maravillas de chicos. Exactamente. La naturaleza hace su trabajo también, el bosque. Pero tiene que haber habido algún detonante en tu vida que te hizo girar así. Empecé un cambio espiritual hace 20 años. ¿Pero fue por algo en concreto? Justo con mi marido, porque él era yamán y ahí empecé a conocer el yamanismo, ¿verdad? Y me empecé a interesar y todo se daba a través de la naturaleza. Bueno, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Hasta dónde llegarías, Vero? ¿Te marcaste algún límite, algún límite, 125, 127, ya está? ¿Cómo es el tema? Ahora, en este momento, lo que podemos manejar para que ellos sigan estando bien, así como les ves, es esta cifra ahora.